No sé, pues venían de otras plataformas y estaban ayudando a la casa, a la familia y todas esas mierdas. Y acá en Latinoamérica es re difícil, pues bueno, no es como que llega la NFL y le pone un presupuesto en Estados Unidos y todos ganan miles y miles por comercial, pues bueno. Acá no, pues bueno. Ganáis la mitad por sub, ganáis nada por comercial y bueno, está bien, no. El estándar de vida no es tan caro como en Estados Unidos, pero bueno, tampoco es proporcional lo que se gana, ¿cachai? Entonces esa güey me la bajó caleta y a la gente de reunión, pues bueno, salí de eso y prendí, pues bueno. Sí, no, yo sé que encuentro la vuelta, pero si yo antes no hacía casino, pues bueno. En su momento igual me estaba yendo bien y todo, pues bueno. Pero nada, pues siempre están las campañas y cosas que van salvando. El tema es que puta, yo estaba re contento porque estaba ganando un poco más, entonces estaba así con los sorteos y organizando cosas con ustedes, pues bueno. Y también me la bajó por ese lado. Así que nada, pues bueno, yo voy a seguir streameando, voy a seguir haciendo la mía. El tema es que no sé qué va a pasar con otros streamers que son más chicos, güey. ¿Algún consejo para déficit calórico? Puta, te recomiendo vivir en varias porciones porque así generáis leptina y por ende la sensación de saciedad, tomártelo líquido. Bueno, la manzana verde también ayuda ahí a la saciedad. ¿Tu favorito es Cobra Kai, quién es? Puta, al principio era Miguel, pero como que lo nerfearon, güey. Miguel era god de las primeras temporadas, güey. Lo nerfearon por el bien de la trama. ¿El Project Zombie? Sí lo están jugando harto acá en la casa, güey. Pero yo no me sumé porque... Puta, de repente los chicos dicen ya, vamos a jugar ahora. Y yo estoy con Ju y no da, pues güey. ¿Qué Metal Gear estáis jugando? Voy a jugar el Rising, que es el Hack Slash. Pero el otro Metal Gear no sé si lo juegue, güey. O sea, podría jugar el 1, el 2, que son cortitos. El 3, el 4. Pero ya el 5 no lo juego ni cagando en stream, güey. Es eterno ese juego. ¿Estás viendo Jibeno I? Pues el manga sí, güey. Oye, Selao, vuelvo a decirle al VATQ, la chupe y lave la losa. Estoy cagao de hambre. Quiero puro hacerme unos fideos por la CDM. Pue, puta, te... ¿Qué pasa esa güeya? Porque, güey, cuando tenís... Vivís con amigos, de repente dejas la zorra en la cocina y tú te querías ir a cocinar algo y no se... Simplemente no se puede, güey. ¿Viste el Cyberpunk? La serie la estoy viendo, güey. Pero como tuve que salirnos la terminé, güey. ¿Qué jugo no tiene internet? Está más aburrido ya, güey. Pero la estaba acompañada de la pobre. No podía hacer nada, güey. No podía ni... Cuando tuve internet fue porque fui a la casa de auto y me puse a subir meme, güey. ¿Sigue definiendo? No, sí, güey. Estoy en déficit. Ayer igual me las mandé con jugo, güey. Que no está, los ánimos para andar comiendo poco. ¿Viste la casa del dragón? No, güey. Tengo 17 años en mi vida. Practiqué alguna guaya deporte. Obviamente estoy guatón. El tema es que no sé hacer un déficit o una recomposición corporal. Alguna suferencia. Tengo grasa abdominal, pero a lo más 10 kilitos. Puta, se va, güey. Lo ideal sería que en partir de hacer... No te voy a decir cómo ordenarte y hablar de déficit calórico, cambiar ciertos hábitos. Puta, las bebidas azucaradas, sácalas porque no te tienen ningún aporte más que calorías extras, pues, güey. Eso de partida, si querés cambiar la light para partir, que hay gente que simplemente no le gusta la light así, no sé cómo la debía hacer. Bajar un poquito las porciones y empezar a hacer ejercicio cardiovascular, güey. No sé cuánto pesáis. Podís salir a caminar, podís salir a trotar, podís saltar la cuerda, podís creírte en un gimnasio, tomar harto líquido, sí, agua, idealmente. O, no sé, pues, esa juguita online para darle sabor al agua, bueno. Al principio sí lo podís sacar, porque, ¿qué pasa con las cosas que tienen sabor dulce? Las papilas gustativas, sienten que viene algo dulce y activa una secuencia en el cuerpo, ¿puedo, güey? ¿Cachai? Entonces, lo ideal sería que tomara agua, bueno. ¿Qué es mejor, bajar y después pesas o pesa y después bajar? Puta, que tú cuando estás en muy porcentaje de grasa bajo, el medio anabólico del cuerpo es menor, güey. Cuando estás con porcentaje más elevado, entre 15 y 24, creo, ya, se optimiza lo que es ganancia de masa muscular, o sea, eso es un estudio, bueno. El por qué no sabría explicártelo, güey. Así que nada, pues, bueno, es mejor subir el bulking season y después marcarse. Se puede hacer ejercicio de fuerza con pesas y eso ayuda a bajar caleta. Puta, que sé, hay ejercicios de fuerza que generan un déficit de oxígeno, los ejercicios multiarticulares. Entonces, te genera como una broncohidratación y una sobreoxigenación del cuerpo durante el día, pero son pocos ejercicios, güey. No sé, pues, por ejemplo, todos esos ejercicios que tenés que estar como apretados, que no sé, pues, los multiarticulares, el levantamiento de pesas, la calistenia y todo eso, te acelera el metabolismo, güey. Y una sobreoxigenación genera que haya más oxidación de grasas, güey. Pero no por hacer pesas, así normal, vas a bajar de peso, güey. Son ejercicios multiarticulares, de fuerza, los que pueden generar eso. ¿Algún consejo para motivarse a empezar a ejercitar? No sé, pues, viene el verano, si querés tener un cambio físico, impresionar a alguien. Yo soy más de, quieres competir conmigo mismo que con el resto, güey. ¿Cachai? Entonces, ahí tenéis que ver tú, güey. El por qué querés tener un cambio físico, güey. ¿Sirve una dieta hipocalórica para quemar grasa? Obviamente, güey. Porque lo que tú tienes, la grasa son reservas energéticas, güey. Entonces, cuando tú tenés un déficit energético en el cuerpo, está llegando a menor energía, vas a tener que recurrir a las reservas, güey. Primero va a ir por el glucógeno que está en tu hígado y en tus músculos. Si se acabó, va a empezar a atacar la grasa, güey. Entra lo durante cuatro meses, mostré el resultado en los documentos y lo vendés a Netflix. Pero, güey. Es como el de Felipe Abello. Con el niño araña, güey. Se puede bajar sus 20 kilos en cinco o seis meses. Puta, es que de grasa, siempre, no sé, puede ser en agua y otras cosas. Pero en grasa, solo tenés que pensar que 20 kilos son cuántas calorías, tenés que multiplicarlo por 8000, güey. Y ese es el déficit calórico que tenés que hacer durante todo ese tiempo para quemarlas, güey. Ahí dividirlo por los meses y vaya a cachar cuánto tenés que hacer por mes. Seguro ya te han preguntado, pero que sabes tu opinión de los banners de los slots de Twitch. Yo siento que está re feo, pero siento que como que los gringos siempre piensan en ello y después como que toman consecuencias y después dicen, ups, pasó esto. Como que no, siento que nunca pensaron, pensaron en Latinoamérica. De hecho, yo hablé con gente de Twitch ahora y me decían que nunca les informaron, como que ellos se enteraron con la noticia con el mismo tweet. Salir se atró, no sé si atró sea una opción, pero capaz que de repente salga una plataforma nueva que tenga un presupuesto que motive para irse y mucha gente se aprovecha de esta decisión de Twitch para irse a la mierda. ¿Cómo calculas tu macronutriente? Hay un montón de formas. Bueno, hay muchos modelos que están dando vuelta en internet donde te piden, no sé, por edad, estatura, la frecuencia con la cual tú haces deporte y según eso van a sacar como tu gasto basal. O sea, puede que varíe por alguna enfermedad, por no sé, por bueno. Aquí empecé a entrenar. Siempre hice ejercicio, deporte y todas esas cosas, pero así pesa, pesa. Lo que fue pesa empezó a los 13 años. ¿Hay que seguir algún trabajo online para ganar dinero? ¿En qué sentido? ¿No? Si yo con esto, yo está bien, bueno. Tendré que seguir, empezar a aceptar campañas que de repente no acepto de otras cosas, bueno. Hay que ver cómo nos la ingeniamas, pues. ¿Pensaste que harás con la respuesta de Twitch el 18 o esperarás? Ah, voy a esperar nomás, pues bueno. Si en verdad la vida así, pues son alto y bajo y uno siempre tiene que saber reinventarse y sobrellevar las cosas, pues bueno. Es como cuando dice, ah, sale este presidente, sale este otro, puta, uno siempre tiene que sobrevivir al sistema con las herramientas que hay disponibles, pues bueno. Así que, vamos a ver, está bien lo de los casinos, todo eso. Más que nada, yo les decía, porque tengo amigos que dependen netamente del casino para llegar a fin de mes, pues bueno. ¿Cachai? Ahora se dan a tener que buscar otro trabajo y me da pena, pues bueno. Yo sé que, puedo seguir adelante, tengo Twitch, tengo YouTube, vamos a ver qué se hace, hacemos otro tipo de contenido, nos dedicamos a otras cosas, ese tiempo que se invierte en lo que es casino, lo vamos a invertir en hacer otras cosas, nomás, pues bueno. ¿Cachai? ¿Me venía bien el dinero? Sí, porque podía hacer sorteo, podía hacer cosas, podía darles una mano de vuelta por bancarme, pues bueno. ¿Cachai? Pero no sé si se va a poder seguir haciendo, hay que ver cómo evoluciona todo este tema en el casino. ¿Qué tan pite? Estoy pa' la cagada, no veo por un ojo, donde se me empezó, por no usar lentes, se me empezó a nublar la vista de un ojo. Tuve que ir al médico, estuve haciendo exámenes la semana pasada y todo. Tengo que hacerme lentes nuevos y como salía el otro día, estuve capital, pero como salía apurado, me quedaron la orden médica. Yo también, de un ojo veo como el pico, puta, suele pasar. El tema es que el cerebro empieza a anular la visión de un ojo, pues bueno, ¿por qué no le sirve? Uno entiende que los dos ojos son parte de profundidad, ¿cachai? Y la otra vez fui a jugar pádel, sin lentes, no podía responder nada, veía la pelota como que le iba a pegar y no estaba la pelota, después fui a jugar con lentes y ya cambió todo el panorama, pues bueno. Ahí dije, puta, tengo que hacerme lentes urgentes. Este es lo más común de lo normal que todos veamos menos por un ojo que el otro, puta, es que son demasiadas cosas, pues bueno, uno no es como se llama, igual un lado del otro, pues bueno, si tenéis el tabique más corrido, un ojo más grande que el otro y si tenéis el ojo más grande, obviamente va a tener una diferenciación de visión, pues bueno, el globo ocular cambio. El Ale, de juego, lo streamea en YouTube y no ha tenido drama, pero yo no sé, si están permitidos los slots en YouTube, si lo permiten, le hacen de oro, es que en YouTube pasan cada hueá, en YouTube se puede ver hasta porno, y día igual estás viendo al Rubio, estaba jugando en el Cyberpack y se metió a un cabaret y se puso a tener sexo ahí y se veía todo, pues bueno, pues estaba con la media cara de pico, es que no me acordaba que era tan explícito.